Bajo del cielo con un encargo Tenía que encontrar a aquella mujer de alma blanca Y cálidos ojos, la madre de Dios iba a ser De que dijera así, todo dependía Cualquier decisión se respetaría Ella contestó con total alegría Yo soy la esclava de mi Señor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo, el verbo en ti se encarnó El verbo en ti se encarnó Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo, el verbo en ti se encarnó El verbo en ti se encarnó El verbo en ti se encarnó Dentro de su ser El milagro ocurrió El milagro ocurrió El Espíritu Santo Con su amor la tocó Bendito por siempre El fruto de tu vientre Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo, el verbo en ti se encarnó El verbo en ti se encarnó El verbo en ti se encarnó Señor es contigo, el verbo en ti se encarnó El verbo en ti se encarnó El verbo en ti se encarnó Eucaristía Ofrenda de amor Alegría y vida para la familia y el mundo Eucaristía Ofrenda de amor Alegría y vida para la familia y el mundo Vamos alegres a celebrar A Cristo que en torno al altar Hoy nos reúnen como hermanos Se hace presente en su palabra Nos alimenta con su cuerpo Y con su sangre derramada En la cruz para salvarnos Cristo a su vida nos dio Hoy como iglesia damos gracias a Dios Eucaristía Eucaristía Ofrenda de amor Alegría y vida para la familia y el mundo Eucaristía 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 Ofrenda de amor Alegría y vida para la familia y el mundo Buscas la fuente manantial Donde poder alimentar Tu deseo más profundo de amor Donde encontrar fuerza en tu interior Donde encontrar fuerza en tu interior Como luchar por el amor Solo con Cristo Solo con Cristo lo lograrás Eucaristía Eucaristía Ofrenda de amor Alegría y vida para la familia y el mundo Eucaristía Eucaristía Ofrenda de amor Alegría y vida para la familia y el mundo Alegría y vida para la familia y el mundo